Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 17 a viernes 21 de mayo. Muy importante tomar en cuenta que durante este fin de semana nuevamente se presentaron lluvias importantes en los departamentos fronterizos con México. Cuando observamos el mapa de acumulado de lluvia resalta todo lo que es Boca Costa, suroccidente, occidente y departamentos fronterizos hacia México donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia, incluso en la parte norte de Rubetenango ya se rebasaron las normales climáticas del mes de mayo. Seguimos con temperaturas altas en el orden de los 37 a 39 grados departamento de Petén, Zacapa, algunos lugares de oriente, Costa Sur pronosticamos temperaturas de 34 a 36 y Meseta Central que incluye la ciudad capital 28 a 30 grados. La presión atmosférica levemente empieza a disminuir para esta semana por lo menos hasta el día jueves por lo que vamos a mantener un ambiente cálido y húmedo durante el día con lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde. Tenemos entrada de humedad de ambos litorales, una zona de inestabilidad hacia la parte fronteriza con México y tenemos la lluvia prevista para el día de hoy lunes hasta el día jueves. Muy importante tomar en cuenta que los acumulados de lluvia que llevamos al occidente del país, Boca Costa y suroccidente son lluvias favorables para que puedan presentarse inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y la jares en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un feliz día. Gracias. Gracias.